Ahora nos vamos a despedir, gracias Perú Profundo, gracias a toda la gente linda. Y nos vamos bailando. Hemos tenido el placer de haber estado con ustedes en muchas oportunidades, en diferentes lugares, llevando nuestro folclor. Dentro de ello, en el repertorio, tenemos también estas canciones alegres que son las cumbias al estilo de Jantú Perú. ¿Cómo dice maestro? Vamos a cantar. Ok. Ok, gracias Perú. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos bailando! Gracias por el cariño. Gracias por conectarse también. Un abrazo virtual. Desde Huancayo, la ciudad incontrastable. Jantú Perú para ustedes y para el mundo. ¡Muchas gracias! Ok. Ok. Y para toda la costa. Cierra Mi selva Con cariño Vuelve Jantú Perú Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Quiero que escuches mi amor, que triste suena esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Quiero que escuches mi amor, que triste suena esta canción Triste como aquel ayer, que solo dejaste mi amor Rodará un poco mejillo, una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que te deseaste un día Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor ¡Bravo! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Y esa muertita a todos! ¡No! Con sentimiento, puro corazón ¡Eso! ¡Hey! 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 Rodará por tu mejillo, una lágrima de amor mi vida Luego te arrepentirás de ese amor que te deseaste un día Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y muy tarde será ya, cuando tú me busques no me encontrarás amor Y celebrando los 34 años de trayectoria musical Jantú Perú en tu corazón Báilalo, gózalo y disfrútalo ¡Díselo! Y seguimos cantando, bailando, gozando con Jantú ¡Perú! ¡Oye! Con sentimiento, puro corazón, ahora ¡Oye! ¡Hey! ¡Qué dolor siente en mi corazón! ¡Si es por ti! ¡Te quiero amor, te quiero amor, te quiero! ¡Qué dolor siente en mi corazón! ¡Si es por ti! ¡Te quiero amor, te quiero amor, te quiero! ¡Regresa, tú eres mi vida! ¡Regresa, tú eres mi amor! ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡Oye! ¡Regresa por favor! ¡Oh! ¡Cómo dices! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Comey! ¡Sí! ¡aniu enuğ RT bandero! ¡IKDRÍ eterna! ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡Me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡No me hagas más sufrir, ni más llorar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jetú, sí señor! ¡Oye! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Si te gusto, dímelo Si me amas dímelo, si te gusto dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo No me quieres dímelo, me necesitas dímelo No me quieres dímelo, me necesitas dímelo Si me quieres Y si no ¡Qué bueno! ¡Ahora! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eh! 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 Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Si te gusto, dímelo Si me amas, dímelo Si te gusto, dímelo Si me odias, si me odias Si me odias, dímelo Si me odias, si me odias Dime, odias, dímelo Tú no me quieres, dímelo, me despecias, dímelo Tú no me quieres, dímelo, me despecias, dímelo Y seguimos Oye Gracias Recordarles volver a vivir como ese maestro Oye Esos tus ojitos que ayer me miraron Tu dulce mirada, mami, me tiene embelezado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti me moriría si me faltara tu amor Ahora sí vamos Las palmas arriba ¡Qué bonito! Y nos vamos Cantando Bailando Gozando Cocantú ¡Pero! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Hey, hey, hey! Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito ¡Qué bueno! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! ¡Gracias Perú! Desde los Andes de América del Sur Con el cariño de siempre Y para siempre ¡Jantu Cicero!